Con el saco sobre el hombro voy buscando mi destino No me importa mi latente, mas yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro, si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina está esperando por mi Con el saco sobre el hombro voy cruzando la ciudad Un amor de los que anhelan, el amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares, son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Gracias.